Ya mino yo, no te preocupes, gato. Se me ha roto el pico, vaya por Dios. Se me ha roto el pico, vaya por Dios. Se me ha roto el pico, vaya por Dios. Se me ha roto el pico, vaya por Dios. Se me ha roto el pico, vaya por Dios. Gracias. 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 Vale. Se puede hacer todo lo anterior y tal. Gracias. Gracias. Tengo toda la pinta de que esto va a ser bastante mejor así que vamos a hacerlo. Gracias. 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 Vale. Gracias. 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 Gracias.